Amigos, hola bros, hola carnales, bienvenido a otro video de Hero Man Franco Y este será un gameplay, el gameplay de Cap Mario, claro que si, Cap Mario Será un buen gameplay Y comenzamos Bueno, aquí estamos en este gameplay de Cap Mario, claro que si, claro que si, obviamente Y si, voy a presionarle obviamente Ok, mi teléfono se lo he prestado a mis primos, hermanos Si, primos, mi hermano Y no se quien desbloqueó el nivel 3, porque yo les juro que nunca he jugado No he jugado el nivel 2, aun Así que este va a ser el nivel 2, porque en el anterior gameplay Fue en el nivel 1 Pasé el nivel 1, este va a ser el nivel 2, pero ya está desbloqueado el nivel 3 Que yo no se porque, quien lo paso, quien WTF lo paso Así que, no se, es como se los presto a alguien Aparte no se borran las vidas, por eso dirá No se cuantas vidas de tantos que han jugado Pero yo, les juro, les juro Que no he jugado el nivel 2 Así que, vamos a empezar Ok, bien Hay que entrar por acá, eso si se, nada más Cuando el anterior gameplay me envió el inicio y nada más me fui derechito y no funcionó Esta cosa volaba, pero ya está ahí, hasta ahí jugué Y pues, ya Dije, no, ya no, porque el siguiente gameplay voy a jugar el nivel 2 Y sepa ahora quien lo paso antes que yo, pero bueno Debería checar a quien se los presto y que, bueno, que están haciendo Ok Ok, ok, hay que bajar Hay que, hay que bajar, claro, hay que bajar Ok Ok Uh, va, pero Ahí fallé, fallé A ver, entonces hay que saltar eso Ok Me distraí Me distraí Ah, por cierto, ven, tengo mi playera normal Aquí, la de México Ok Me quité el suéter Me dio calor Por eso me lo quité Así que Así que empecemos el juego Ok Un pequeño un poco de este para que vea mejor La canción, la canción, la canción Ok No manches En serio En serio Ok, como pueden ver hay 314 vidas Ok Como pueden ver hay 315 vidas Pero Ok Ok, voy a dejar de hablar Voy a dejar De hablar Para poder jugar bien Y jugar el juego Ok Y aquí he estado la vez pasada Lo voy a pasar Hijo de eso Ok Lo tengo que pasar Por Pero Pasarlo en serio Lo voy a hacer Ok Ahí No Porque mataste a tu hermano Hijo ¿Vieron eso? Mató a su hermano O sea El hermano mayor dijo Oh Hola Oh Lo lamento Y el Oh Ah Traidor Traidor Eso es traición Ah Se me enchocaron mis adiós Ya no tengo Los audífonos chuecos De la anterior vez Ahí me decía Croman, Franco, Alex Y sus audífonos chuecos Ahora ya no Y aún así Aunque ya no tengo Dífonos chuecos Y en el tanto chuecos Ok Ok Sigamos Ok 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 Aquí estuvo La anterior vez Que perdí Y ahora sí Lo voy a esquivar bien Pero es su madre Es su madre Es su madre Es que vete Este hermano mayor Ok Ah Bien Checkpoint Claro que sí Checkpoint ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué a mí? Bueno Qué bueno que voy a resucitar En el checkpoint Ok 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 Otra vez Ok Ok Ya sé cómo pasar Esa parte Donde se caen Esas cosas A ver Vamos a intentarlo Vamos a ello Hay que Regresarse Ok Ok Sí 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 Lo pasé Bueno Ok 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 Esa estrella Te mata Lo 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 Sospeché Lo Ah Qué malo Ok La anterior vez Fallé aquí No voy a fallar No hay que tocar Ese hay que A ver Tengo una estrategia A ver Salto Sin tocar esa cosa Moneda Aunque no sé Para qué me ayudan Las monedas Pero bueno Ok 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 ¿Qué hay ahí? Ok Ok ¿Qué va a ser? Ah no Yo no voy a poder pasar así No Olvídenlo Tendré que Otra vez Ok La anterior vez aquí perdí Y usé el hongo Ese que hace grande Y destruye todo eso Para hacer el hoyo Y si Y si es la estrategia De saltar Hasta que era aquí Y saltar Y poder ganar Bueno Y poder llegar hasta ahí A ver si se puede A ver Voy a intentarlo Oh A ver Solo hay que saltar Y Sí Ya Ok Ok ¿Qué es eso? Se ve Interesante Muy Muy Interesante Bastante Bastante Interesante Sí Sí Pero no No voy a Aquí absolutamente Todo te mata Y Y no 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 voy No voy a arriesgar Mis vidas Por esa cosa Así que La salto La salto Ok Ah Y aún así perdí Ah Ok Vamos a darle Otra vez Porque Perdí en esa cosa Así que Ah Hay que usar esto Para Destruir eso Y saltar así No creo que pueda Rayos Hubo un contratiempo Ahí Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Por fin pudré De nuevo Hacer esa cosa Hacer el movimiento Que hice antes Para pasar Y podré pasar Espero Espero Sí Aquí la vez pasada Perdí Obviamente No voy a tocar Esa cosa No 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 Ah Y voy aquí Aquí Oh 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 Ok ¿Qué hago? ¿Qué hago? Salto ¿verdad? Ok Para ya no fallar Tendremos que utilizar El genial Poder de la máscara poderosa Claro que sí Poder de la máscara poderosa Ok Ok aquí ya tengo la máscara poderosa No sé cómo Me escuchan Me escuchan Me escuchan Bueno Lo que es Que sí Avancemos Triste máscara poderoso Triste máscara poderosa No me deja ver Ok 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 Y entro ¿no? Me imagino Me imagino Me imagino Me imagino yo Yo me imagino Que tengo que entrar Ok ¿Saben qué? Me quité la máscara Porque no me dejaba Ver bien Y no quiero perder de nuevo Así que Ah voy Ok No manches No manches ¿Qué es esa cosa? Yo digo que hay que No me digas eso Hijo Perdí Para poderos Haz tu magia Ok Hay que hacer un supersalto ahí Y Supersalto Ayúdenme Ayúdenme Ok Ayúdenme No Vaya ¿Qué pasó? A ver A la segunda A ver Si la ven Suba ahí Yo Podáis Yo Podáis O sea Yo puedo Yo puedo Se ven Mis ojos Literalmente Ok Ok No 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 puede ¿Qué pasó ahí? Me subí mi máscara y la magia de la super máscara me avisó Me iluminó me iluminó que tengo una estrategia tendría que saltar el poste el poste hasta llegar a la bandera bien ok voy a intentarlo No puede ser No puede ser ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Intentar Dar De nuevo es mi deber Rayos Ok Ok Por fin puede pasar esa cosa Esta cosa que gira y voy a ir allá ¿Será la solución? Todo este tiempo ahí era Ok No me digas que me va a regresar a Mira ahí Carajo ¿Qué onda? ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ok Sí En efecto Nada más es Tocar esto Y irse Espera Tengo que bajar la bandera Eh Vale Gané Gané Sí De todos modos ya estaba desbloqueado Pero Sí llegué a la bandera y gané Vieron como hice todo eso Aunque me tardé demasiado En serio Demasiado Pero gracias a mi máscara del poder Sí Lo logramos Máscara poderosa Hola Espero que te haya gustado este video Que te haya Encantado Bueno Encantado tal vez no Pero sí Gustavo Entendido Dale un gran like Obviamente si te gustó Y suscríbete si quieres Ver videos cada semana Porque subo videos cada semana Y la última semana No me dio tiempo Pero siguenme en Instagram Para Porque ahí aviso cuando no voy a subir el video Pero Generalmente si lo subo cada semana Así que suscríbete ahora ya Vamos a ver si te gustó el video de un video de la semana Vamos a ver si te gustó el video de la semana A ver si te gustó el video de la semana Chau 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 chau, chau chau Adiós